¿Estás segura de lo que estás diciendo? Completamente segura. Mirá. Mi vida está viva. ¿Cómo está? Está bien. Está tranquila. Ella vivió todo su día fuera de peligro. No sé si no. Pensando que su familia la había abandonado y que no quería estar cerca de ella. Pero está bien. Fue Minerva, ¿verdad? Sí. Fue ella. Mi pobre hermana. Siempre vivió llena de odio. Pero por lo menos la mantuvo sana y salva. Todos estos años. Necesito verla. Necesito ver a Piedad. Por supuesto que sí. Ella necesita verlo. Necesita verte a ti. Tengo sueño con sueño. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo la encontraste? No fue Dios. Horacio Leiva. Se lo debemos todo a él. Así es que lo hago mal, ¿eh? ¿Cómo que lo hago mal, señoritas detectives? ¿Qué tan mentiroso tengo que ser para hacer bien la pega de ustedes? A ver. Basta con que sepas actuar un poco. ¿No se supone que fuiste director de teatro? ¡Ah! Necesitamos que Débora Gangas nos dé sus claves sobre los proveedores, clientes y redes de tráfico de órganos de tu papá. Y si es verdad que ella vio al asesino, necesitamos que nos diga concretamente quién es. Débora Gangas no me va a decir nada, cariño, porque soy hombre. Y Débora Gangas no confía en los hombres. En la única persona que ha confiado en su vida es en esa vieja vidente que tenía. Santa Muerte. Bravo. Es verdad. Débora es muy supersticiosa. Y todos sabemos que eso fácilmente se convierte en adicción. Tú, Lucio, trata de sacarle una confesión a Débora Gangas con respecto al tráfico de órganos para poder meterle a presa. Y nosotras le sacamos el nombre del psicópata. ¿Saben, chiquilla? Me está gustando esto de ser infiltrado. ¿No se suponía que el chante era yo? Lucio. Lucio. Tenemos que hablar algo muy importante. Débora Gangas todavía no ha llegado, cariño. Así que no tienes que actuar como la esposa bruja todavía. Espérate. Es importante, de verdad. ¿Qué pasa, Consuelo? Asuntos familiares, niña. ¿Vamos? Sí, cariño. Lo que tú quieras. ¿Tenemos audio en la casa? Sí. Tengo todo cableado. Hasta el baño. Perfecto. Grabemos todo lo que digan. Yo ya no confío ni en mis hombres. ¿Tú? ¿Pero qué mierda les pasa a ustedes? ¿Por qué tanto viste? Shh. ¿Qué mierda pasa con el audio, Sastre? No pasa nada con el audio. Lo que pasa es que ellos son los que quieren que lo escuchen. Mejor voy a ver adentro. Espérate, Kiana. Ven. Mira quién viene. ¿A qué horas comienza la fiesta? Todo eso está más muerto que mi santa, güey. No se preocupe, guachita. La fiesta debe estar por partir. Lo que pasa es que nosotros llegamos demasiado temprano a cobrar la lucas. Ajá. Toma. Léeme la borra del café. No se inventa algo. Ese hombre con el que está saliendo, Kiana, no te va a llevar a ninguna parte. Vas a sufrir con él. Déjalo. ¿Qué hacen ustedes, güeritas? Lo que pasa es que mi amiga es seca para leer la borra del café. Pero me está dando puras malas noticias. ¿De a poco? ¡Qué chido! ¿Puedes leer el futuro? Pues me gustaría saber quién me depara el destino con mi nuevo amor. Ese trauquito. Rómulo. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Tómatelo. ¿Lo bebo? Ándale. Débora Gangas es la traficante de órganos más escurridiza de todo México. Ese es un triste récord para una mujer chilena. El modus operandi de Débora es conseguir su marido y luego culparlo de todos sus crímenes. El primero está preso. El segundo y el tercero están muertos. Y creo que el próximo conejillo de India va a ser Faustino Santo Domingo. La fortuna de Débora no vale tanto en Chile como en Tijuana. El hombre verdaderamente poderoso. Faustino. Él tiene santos en la corte. Suprema. Pero tranquilo. Nosotros no lo vamos a dejar escapar. Lucio ahora está trabajando con nosotros. Él va a declarar en contra de su padre. Es nuestro nuevo informante. Puede preguntarme lo que quieras sobre ese pobre niño rico porque me cede memoria todo su maldito historial. Incluso lo que pasó con Ivanka. Eso quería preguntarme, ¿verdad? ¿Y tú qué sabes de todo eso? ¿Estuvieron ellos dos alguna vez enamorados? Bueno, enamorados, enamorados. No, no sé, no creo. Lo cierto es que ella se acercó a él por compasión. Por toda esa terrible historia de su infancia. Ivanka es una mujer muy, muy, muy bañada también. Así que te recomiendo que disfrutes todo lo que puedas mientras dure el caso y después... ¿Qué cresta te pasa, Aldo? Yo te conozco de cuando era cabrón chico. ¿Desde cuándo dejaste de ser un caballero, dime? Primero, desde que tú me quitaste a la mujer que amaba. Pero por sobre todo, desde que mataron a mi hija. ¿Cómo está, Amparo? La estabilizaron. Ella y su guagua están fuera de peligro. Nelson las está cuidando. ¿Y tú? ¿Por qué estás así? ¿Te era un mal pronóstico? No, todo sigue igual. Puede que sobreviva. Puede que no. Mientras haya esperanza, tenemos que tener fe. Tenemos que tirar para arriba. Amparo no lo necesita. ¿Sabes lo que pienso? Que si Amparo llega a despertar. El dolor que va a sentir cuando se entere que perdió a Nataniel. Va a ser tan grande. Que no creo que se vaya a poder recuperar. Lo que le espera es brutal. Ella amaba a ese hombre. Lo amaba con toda su alma. Y es el segundo que se le muere. ¿Sabes, Miquel? Amparo ahora tiene a su hija. Eso le va a dar fuerza. Y este tiene a ti. Que eres su mejor amigo. ¿Qué estamos haciendo aquí, Lautaro? En la pieza de tu mamá. Esta es la única habitación en toda la casa que no tiene micrófono. ¿Cómo? Pero qué vergüenza. ¿Por qué no me dijeron antes? Lucio. Tenemos dos noticias muy importantes que darte. Mi amor. ¿Le dices tú la primera? Claro, eh... Lucio... Lo que te voy a contar a lo mejor no te caiga muy bien. Pero te pido que... Que lo... Que lo tomes con paciencia. Ya, ya, ya. Habla rápido, ¿quieres? Ayer nos casamos con tu hija. Maldito traidor. Tú eres como mi hermano. Te casaste con mi hija y ni siquiera me pediste la mano. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lucio, tranquilo, tranquilo. Tranquilízate, por favor. Consuelo tiene otra cosa muy importante que decir. ¿Qué otra cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Se casaron apurados? ¡No, no, no! ¡No, no! Lucio, por favor, escúchala. Escúchame. Encontré a mi hermana. Encontramos a Piedad. Nuestra hija está viva. Está sana. ¿Cómo? ¿Dónde la encontraste? En Viña. Tú, cállate, cállate, tú, cállate. Consuelo, dime. ¿Cómo está? ¿Por qué apareció justo ahora? Ella está bien. Con muchas ganas de saber cómo están ustedes. Y de contarnos todo lo que le ha pasado. ¿Y cómo llegaste a ella? Por Horacio Leiva. Se lo debemos todo a él. Erí un sueño de hombre. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí en toda mi vida. Yo lo único que te pido es que no le cuentes nuestra relación a tus padres. No lo van a entender. ¿Por qué no lo van a entender? Si eres el hombre más maravilloso que pisa hasta la tierra. Soy mucho mayor que tú. Eso es lo mismo. Si ya no ocurre en esta época. Además, nosotros nos amamos. Y eso lo importa. Te propongo algo. Reúnete con tus padres y... Y después nosotros les hablamos de nuestros planes de matrimonio. En su momento, ¿te parece? Absolutamente. Lo que tú digas, Horacio. ¿Qué? ¿Por qué es infeliz? Está cerca de mi hija. A ese desgraciado no le creo ni lo que reza. Tengo que decirle que se aleje de ese lobo con piel de oveja. Lucio, cálmate, por favor. Ella también quiere hablar con nosotros. Pero tenemos que tener mucho cuidado en lo que le vamos a decir y cómo se lo vamos a decir. Mira, te estás hecho un energúmeno. ¿Lo puedes espantar? Sí, sí, está bien, está bien. Está bien, tiene razón. Habla tú con ella. Dile que vamos para allá y que se aleje de ese desgraciado. Lo conozco de toda la vida. Sé cómo es. Lo sé. Créeme, confía en mí. Lucio, no seas injusto con él. Horacio encontró a tu hija. Cállate, güey. No, 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 no. Sale de mi vista, güey. Consuéleme. Ven, ven, ven. Habla con ella, por favor. Llámala por teléfono. Ya. ¿Aló? Piedad, soy yo, tu hermana. Consuelo. Qué increíble escuchar tu voz. ¿Nos vamos a ver más tarde? Sí, claro que sí. Estoy con Atenea y Lucio. Ellos quieren hablar contigo. Pásamelo, yo también quiero escuchar su voz. ¿Aló? Piedad. Soy tu mamá. ¿Atenea? Sí, mi amor. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Feliz de haber encontrado a mi hermana. Imagínate cómo estamos nosotras. No podemos más de felicidad. Soñamos tantas veces este momento. Y saber que estás viva, que estás bien. Tantas veces pensamos lo peor. Bueno, no siempre ha sido fácil. ¿Tenemos tanto que hablar nosotros todavía? Sí, mi amor, me imagino. Y nosotros queremos escucharte. Queremos saber todo de ti, todo. Tu vida. De tus sueños. Queremos saber de la gente que te rodee, que te quiere. Bueno, ya vamos a tener harto tiempo para ponernos al día. Ahora, me gustaría saber si hoy día nos podemos juntar. Hoy mismo. Sí, es que mañana empiezo con mis exámenes. Entonces voy a estar dos semanas encerrada armando el montaje. ¿Montaje? ¿Qué estás estudiando? Teatro. Soy actriz. Ya falta poco para graduarme. Actriz. Tenga, déjame la con ella, por favor. Espérame un segundito. Tranquilo. Aló. Piedad. Soy Lucio. Tu papá. Lucio, tenemos mucho que hablar nosotros dos. Horacio me contó que eras director de teatro. Sí. Sí, es verdad. ¿Qué más te contó Horacio? Eh... Me gustaría ir a Santiago. Es más fácil que conversemos en persona, ¿o no? Sí, sí, claro. Sería maravilloso. Ya, entonces vamos para allá. ¿De tú? ¿Y qué pasa? Yo y Horacio. Mi amigo Horacio Leiva. Vamos para allá. Nos vemos ahí. Chao. Maravilloso. Precioso. Lo hiciste muy bien. Usted es una mujer apasionada. Ajá. Pero muy inestable en el amor. ¿Escuchaste eso, Zapata? Bueno, eso lo sabíamos, ¿eh? ¿Y en los negocios qué? ¿Voy a tener suerte o no? No. Vas a tener mucho dinero. Porque naciste con la estrella aquí, dorada, en la cabeza. ¿A qué te dedicas de ahora? Pues, distintos tipos de negocios, todos vinculados con la salud, ¿no? Pues la verdad es que mi marido era el que chambeaba. Lo mío es viajar, gastar y gozar. Ah, mira, aquí te salen muchos viajes. ¿De poco no? Sobre todo con unos chinos. Sí, chinos. ¿Por qué? ¿Le ves los ojos ratados? Sí. Ah, son los pinches japoneses cabrones que no me han pagado nada aún. Y el otro Faustino tampoco me ha pagado. Faustino, el papá de Lucio. Ajá. Mi ex socio, que está en la cárcel, ¿verdad? Emiliano. Cuidado con él. Él te va a echar toda la culpa de todo lo malo que ha hecho a ti. Sale aquí, mira. Tú eres buena, ¿eh? Tú eres muy buena leyendo el futuro. Estequena, ¿me puedes dejar un tantico a solas con esta... ¿Cómo es que te llamas? Maggi. Con Maggi, ¿sí? ¿Eres tan amable? Sí, claro. Árale. Bueno, pues entonces, Maggi, Débora y Emiliano Zapata somos los únicos testigos. Dios, dime, ¿cómo me va a ir en el juicio que voy a enfrentar con ese cabellero en los próximos días? Te va a ir bien, pero solamente si demuestras que él es el cochino unito. ¿Has escuchado, Zapata? Mami te va a llevar de regreso a Tijuana. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en Viña? Mi amor, te he extrañado tanto. Yo te quería llamar todo el rato, pero... pasó algo que no tenía presupuestado. ¿Qué pasó? Encontré piedad. La hija de Atenea. Estoy acá en Viña y la voy a llevar para allá. ¿Pero cómo? Esa niñita no estaba muerta, no entiendo. Es demasiado raro. Mi amor, yo también pienso que es muy raro. Por eso la quiero llevar a la EPI, para que la investiguen. Yo creo que Lucio la puso en mi camino. Lucio está detrás de todo esto. Seguro. Sí, mi amor. Pero, por favor, cuídate, ¿ya? Se pone cada día más extraño. Mi amor, yo te amo. No te preocupes, no va a pasar nada. Me encantaría dormir contigo hoy día en la noche. Te amo. Te mando un besito. Chao. Mi amor. Estás tan linda. ¿Vamos? Sí, vamos, vamos. Miren, mi cachorra. Lore. Esto es para usted. Para que me perdone. ¿Y de dónde sacaste estos dos, Chauco? A ver, ¿cómo le explico? Mire, esta última que la mexicana tiene caleta de joyas. Una más, una menos. No se va a dar cuenta. Disfrute, guachita. A mí me gusta comprarme mis cositas con mi propio esfuerzo para que sepa estir. Así que no, guachito. Muchas gracias. ¿Cómo no cachás que esta cuestión la hago por ti? Por nuestro futuro. Mira, la vieja se va a ir presa después del juicio. Nosotros nos vamos a quedar con todas las cuestiones, con todas las cositas. Así, el auto, el guarén, el jabón, todas las cositas, la casita, la... Mmm, disfrute. Yo ya te dije que a mí no me interesa nada que venga del mundo del AMPA, guachito. ¿Ah? Yo soy una microempresaria del espectáculo y la entretención. ¿Escuchaste? Ya vos, guachito pelado, no te voy a perdonar nunca ni requete nunca jamás en la vida las chanchas que me hiciste. ¿Escuchaste? Así que, chao. ¡Pare! ¡Ándale! No miren esas cosas, ¿eh? Yo cacho en lo que te pasa. A usted tiene potas el lucio. Pero, obvio, va a cualquiera, si es el medio hombre. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que él es un hombre derecho. Solo tiene ojos pa' sonpeados. Derecho. Derecho va a ser ese otro. Cualquier mina, cara y raja. Pero la gente cambia por chauco. A ver, vos, ¿sería capaz de cambiar por mí, por ejemplo? Eh, mira, no sé. A mí me gusta que me quieran así como soy. ¿Así? Ya te mato. Entonces, queda de tu vieja ricachona y a mí déjame tranquila porque estoy trabajando, me estoy ganando la vida, ¿me entendí? Así que, sal de acá de aquí. Sal, 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 no, blay, no, blay, no, blay, sal. Ah, oh, qué onda. Amigos, a ver, amigos. Bien. Sé que han pagado mucha plata por las entradas, pero, desgraciadamente, hoy día vamos a tener que llegar hasta aquí nomás. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Mañana pueden volver porque todos los que están acá hoy día, mañana no pagan. ¿Está todo bien, no? Bien. ¿Y a ti qué te pasa, cabrón? ¿No estás para dártelas las de magnate, eh? Lo que pasa es que Atenea y Consuelo cayeron fulminadas, enfermas en cama. Tienen salmonella. Zopata, escúpelo, escúpelo, bótalo, hijo, bótalo. ¿Cómo lo hace la gente para no ponerse nerviosa? Aguantando, Lucio. No hay otra opción, hay que aguantar, hay que estar tranquilo. Tú no te hagas el yernito cariñoso conmigo. Te casaste con mi hija, mis espaldas. No, no me callo, no me callo porque es verdad. Yo tenía derecho a lucirme con mi hija. ¿Hago fiestas? Recuerda que nos están escuchando. Yo voy, yo voy. Ustedes quédense aquí, no se muevan, ¿ya? Hola, qué bueno que vinieron. Hola. Nos están esperando. ¿Viva? Vengan. No tengan miedo, vengan. Hija. Hija. Tanto tiempo soñé con este momento. Toda mi vida. Ver a mis dos niñas juntas. Bueno, a mí siempre me escondieron todo. Por lo tanto, nunca pude soñar con ustedes, pero igual quiero decirles que soy el hombre más feliz del mundo. Muchas gracias, Horacio. Vamos a estar eternamente agradecidos de ti. De nada, amigo. Yo encantado. Ahora sobro, así que me voy. Sí. 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 Me acompaño. ¿A dónde fue? ¿Por qué te importa tanto? Teníamos que darle las gracias. Acabamos de recuperar a nuestra hija Piedad. ¿Y a ti te importa más lo que pase con Horacio? Sí. Gracias a Horacio. Por primera vez en la vida. Tenemos toda nuestra familia reunida. Cariño, tú y yo ya no estamos juntos. A mí nunca se me olvida lo que me hiciste. Estoy segura que lo perdí. Nunca debería haberle contado lo de Lucio. Era la verdad lo mejor. Si él te ama, te va a perdonar. Se nota que no conoces a los hombres, Astrid. Ese tipo de cosas les caga la cabeza. No las puedes perdonar. Yo que tú me voy haciendo la idea, Ivanka. Agentes. Necesito hablar con Solís. ¿Tú quién crees que soy yo? Si vas a terminar conmigo, hazlo ya. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Tú no te das cuenta que yo estoy enamorado de ti? Que yo no soy nadie para juzgar tu pasado. Yo lo único que quiero es pasar toda mi vida contigo. Y que siempre, siempre confíe en mí, mi amor. Que desde allí vieras que pequeño se hace el mundo Si solo estamos juntos Tú y yo No existe nada que me dé ni la mitad De todo lo que tú me das Cuando descubro tu mirada Horacio ¿Estás feliz? No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mi familia. Deja a Lucio. Vente conmigo. Te prometo que yo dejo a Nina. Tú eres la que realmente amo, por favor. Yo te traje a tu hija porque Porque quería que fueras feliz. Vente conmigo. Mi amor, por favor. Horacio, no. Tengo que decirte algo que Quizás te dura mucho Y no te lo mereces. Yo amo a Lucio. Lo amo. Y descubrí que nunca dejé de amarlo. ¿Algún problema? Me voy a tener que ir. Hoy comienza el juicio en contra de Faustino Santo Domingo. ¿Vamos, Lucio? Estamos atrasados por el tribunal. La fiscalía llama a declarar al señor Lucio Santo Domingo. Mi padre, Faustino Santo Domingo, es culpable y Débora Gangas es su socia. Por el amor 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 Gracias.